El expresidente dominicano Leónel Fernández, candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, votó en la Escuela República Dominicana del sector de Villajuana en Santo Domingo, a la que llegó con unos 45 minutos de retraso sobre la hora prevista. Fernández, que aspira de nuevo a la jefatura del Estado, destacó la alta concurrencia a las urnas en esta jornada electoral y la ausencia de incidentes de importancia. El expresidente colombiano Ernesto Samper, amigo personal de Fernández, acudió con él al Colegio Electoral y coincidió en señalar que ha percibido mucho ambiente y mucha participación. Este domingo están llamados a las urnas más de 8 millones de ciudadanos en territorio dominicano y más de 800.000 en el exterior, según la Junta Central Electoral. Los votantes elegirán al presidente del país, al vicepresidente y los miembros del Congreso bicameral, así como 20 representantes dominicanos en el Parlamento Centroamericano Parlacen.